40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana Nuestras Noticias, una estación de Radiorama Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más daño... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada... Contáctenos... Correo electrónico... Correo arroba solonegocios.mx Página de internet... www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal... Son... Solo Negocios Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Alejandro Salomar, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada en la zona región Paso del Norte, al igual que en Facebook en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM y en su caso en el fanpage de Solo Negocios MX. Y bueno, pues empezamos el día, empezamos el mes sexto del año con la información correspondiente a indicadores de difusión con los que arranca INEGI sus publicaciones esta mañana. Indicador agregado de tendencia y expectativas empresariales mayo 2022. Esto dentro de lo que es la encuesta mensual de opinión empresarial, que se divide en tres tipos de encuesta. La uno, que es esta que voy a comentar, hacia adentro de la empresa, que es lo que ocurre subsectorialmente. La dos, la opinión del empresario respecto a la capacidad de inversión hoy y en un futuro, tanto de su empresa como en el país. Y la tres, el indicador de pedidos manufactureros. Entonces, empecemos con la uno. ¿Qué opina la empresa manufacturera sobre la situación económica de la empresa propiamente en producción, capacidad de planta utilizada, demanda nacional de productos, exportaciones y personal ocupado? Y más que una opinión, es verdaderamente más bien un resultado de los hallazgos del mes de mayo. Se cierra con un indicador de 53.1 unidades. Recordemos que este tipo de indicadores, el umbral es 50. Entonces, arriba estamos en una zona positiva, abajo estamos en una zona negativa. Ahora, estar en una zona positiva no significa mucho hasta que se lea completo el indicador. Y estar en una zona negativa tampoco significa mucho hasta leer completo el indicador, ¿no? Entonces, leamos completo. ¿Qué pasa en el mes a mes? De abril a mayo subió una décima, o sea, 0.1 unidades. Y anualmente subió 2.7 puntos. 13 meses consecutivos arriba de umbral. Entonces, ahora sí ya podemos opinar y decir, el sector manufacturero se mantiene aún en el quinto mes del año en una perspectiva positiva, en una perspectiva expansiva de la economía. Y bueno, pues se contextualiza de manufactura nacional y manufactura de exportación, que muy probablemente es la más pujante en este subsector, pero también la manufactura nacional tiene fuerza. Ahora, en el mes a mes se crece muy poco en función también de las contenciones que en materia de exportaciones o de la problemática de cuellos de botella globales se dan, y esto trae como consecuencia problemas en suministro, en cadena de suministro y en su caso en producción. Se sabe por ahí que hay posibilidades de que algunas empresas aquí en la localidad lleguen a generar renuncias en materia de manufactura y exportación, no porque venga una recesión expresamente, sino porque no hay insumos con que producir. Y entonces, bueno, pues aligeran costos, que además vienen crecientes por una serie de cosas que comentaremos paralelamente tanto hoy como el viernes. Bueno, número dos, subsector construcción, uno de los más golpeados en los últimos años, pero que aglomera obra residencial y no residencial, obra pública y obra privada, y que sabemos que en obra pública ha estado inducido hacia arriba por la parte de la construcción de Dos Bocas, del Tren Maya y del aeropuerto Felipe Ángeles. Que en su caso no han sido suficientes para levantar la inversión pública en la economía mexicana, pero pues como quiera ha ayudado un poco al subsector construcción. Que sabemos, en febrero se aglomeró mucho recurso gastado para lograr inaugurar el aeropuerto, ya sabe, cosas de la grilla, de que es urgente y lo que quiera, ¿no? Y que se descomprime, obviamente, en mes de marzo y abril, y ahora mayo, pues porque ya no hay necesidad de inaugurar ningún aeropuerto, ¿no? Pero que al final del día en el país en general tiene consecuencias. Que sin embargo lo ubica en 54.5 unidades, que tiene 20 meses arriba de umbral, que tiene una caída de cuatro décimas respecto a abril, y que tiene un aumento de 1.2 unidades respecto a un año atrás. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que hay una situación positiva en débil, relativamente débil, en el sector construcción. A nivel nacional, aglomeración nacional, cuando vamos a local, por ejemplo, aquí hay mucha construcción, probablemente Tijuana, Laredo, bueno, Nuevo Laredo, Logales, Acuña, Matamoros, tengan más fortaleza, porque son ciudades fronterizas que traen ciertas consecuencias económicas vinculadas más a Estados Unidos que lo que pasa en el país, pero la economía nacional no necesariamente está tan fuerte en construcción, y por eso la categoría que le asigno de un subsector débil. Número tres, sector comercio, también, que se construye a partir de comercio mayoristas, como los grandes centros de consumo, como los centrales de abasto, o las tiendas, estas, clubs y demás, o minoristas, que va desde supermercados ordinarios hasta tiendas de la esquina, ¿no? 52.4 en general todo, con una alza de tres décimas mes a mes, abril a mayo, una caída de .6 anual, y 24 meses continuos arriba del umbral de 50 puntos. Probablemente el sector más estable, incluso sobre manufactura, pero debilitado anualmente. Y este fue un dato curioso que pasó en 2021. El sector minorista, o tiendas a menudeo, este, tuvo un escenario débil durante el año 2021, y sobre todo al cierre. Y peor, que es quizá el que más debería estallar en el cuarto trimestre, cuando nos vamos de shopping, ya sea por buen fin, por pago de fondos de ahorro, por pago de aguinaldo y, pues, los gastos navideños. Bueno, no ocurrió en la dimensión correspondiente, y la perspectiva anualizada de minoristas va a la baja. Y lo que logra positivo mayoristas, no compensa para llegar ahorita, en mayo, a un anualizado de menos .6 unidades. De cualquier forma, 24 meses continuos arriba del umbral, te habla de un subsector que sigue sólido en la economía. Sector servicios privados no financieros. Este cierra en 54.9 unidades, 4.1 unidades más que un mes atrás, 1.4 unidades más que un año atrás, y tres meses solamente arriba del umbral. ¿Por qué? Porque el sector servicios incluye no sólo a los abogados, a los economistas, a los contadores, sino también a las estaciones de radio, sino también incluye a los restaurantes, a los antros, a los hoteles, a los servicios turísticos. Y sabemos perfectamente que enero y todavía quizá febrero tuvieron manchado sus actividades económicas en función de las restricciones de movilidad, de los semáforos rojizos, naranjizos que tuvimos por la variante delta de COVID-19, y luego la Omicron, que no fue tan impactante, pero que al final del día tuvo impactos. Marzo ya viene verde, abril viene verde en semáforización, y mayo en consecuencia. Pero sí tenemos información que en las últimas semanas ha habido un incremento en los contagios y algún alcance en mortandad, sobre todo en ciudades metropolitanas grandes como Monterrey. Y entonces hay que tener cuidado porque ya se han liberado mucho las restricciones, como por ejemplo el uso de cubrebocas en lugares externos, ya incluso aquí en el estado de Chihuahua, en Monterrey igual, en Jalisco igual, en la Ciudad de México, pero empieza a tener otra vez problemática. O sea, la pandemia no ha acabado, y aquí el lema de la estación de que hay que mantener la guardia es fundamental. Otro punto concreto al respecto, Semana Santa no fue tan, tan, tan fuerte como se concibió, y entonces quizá el indicado anualizado débil es marca de pauta de ello. Veremos estas vacaciones veraniegas, qué tan sólido puede movilizar la economía. Ya, julio, agosto, nuevamente son consideradas las temporadas altas nacionales y con estos semáforos presuntamente verdes, esperemos ni siquiera se muevan amarillos, podríamos sacar avante el subsector servicios no financieros. Bueno, pues eso es en cuanto a la movilidad. Gráficamente, ¿cómo se ve este indicador? Bueno, pues con perspectiva alcista, un angulado, qué le diré, de 30 grados para la vista de lo que es una perspectiva de plano cartesiano, así que pues ahí consolidándose. Aunque los subsectores puedan estar un poco más débiles como manufactura en algunos de sus subrubros, construcción de manera pues normal, por desgracia, comercio medio plano y sector servicios pues en debilitamiento, medio que quiere arrancar, pero no de manera plena, ¿no? Ese es, digamos, el contexto de este indicador de expectativas empresariales que básicamente de lo que habla es la expectativa del empresario en función de su resultado económico. Nos vamos al segundo antes del corte y es el indicador de confianza empresarial en función de lo que concibe el empresario respecto a la economía y su capacidad de inversión y la opinión para sector manufacturero, 52.3 unidades, una décima más que un mes atrás, 2.2 unidades más que un año atrás, 13 meses arriba de umbral. Bien. Construcción 50.5 unidades, cayó 4 décimas, 3.3 más que un año atrás, 8 meses arriba de umbral, todavía débil y algunos de los subrubros como la situación económica presente del país, malos, por debajo de umbral. Un momento para invertir actualmente, pésimo por debajo de umbral, ¿no? Comercio y componentes, 52 unidades, baja 3.8 unidades, muy fuerte la caída mensual, sube un punto anual y 13 meses arriba de umbral, que me lleva a un contexto de debilitamiento en mayo de la actividad comercial, habrá que profundizar conforme avancen los indicadores de coyuntura el porqué. Y servicios, 54.4 unidades, baja una décima mensual, mayo, sube 5.3 anual y 9 meses arriba de umbral, de nuevo aquí incluyendo turismo y demás, pues se entiende que mayo sea un mes más débil que abril, que fueron vacaciones, ¿no? Bueno, vamos a corte, ¿no? Y regresamos en segundo. No se vaya, sigan solo negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 12 Minutos. En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México. Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores. Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos. Estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. www.te.gov.mx-e. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La COFESE trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx En Chihuahua ya arrancamos con la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar. Un programa que permite a las mujeres chihuahuenses hacer rendir más el gasto familiar. Con ella podrán obtener descuentos en supermercados, farmacias, escuelas, restaurantes y muchos servicios que mejoran la calidad de vida de los suyos. ¿Quieres la tuya? Entra a juntaspodemosahorrar.com, regístrate y acude a un punto de entrega a recoger tu tarjeta. Juntas y Podemos y Juntas Podemos Ahorrar. Chihuahua. Gobierno del Estado. ¡Regresa! John Milton, el caballero de la hipnosis. Ocho de la noche. Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Acusólogo. Que arreglo las patas, los c*** y los sobacos. Los divertido que nunca. John Milton. Duérmase. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. Les habla Alonso Rojas El Malilla, conductor y comediante. La comedia es un recurso valioso porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria, usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo. Considero que esto nos permite quitar tabúes, usar la sátira y aunque la diversión se hace presente, también se queda la reflexión y la controversia. Escúchame en del dicho al hecho, de lunes a viernes a las seis de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, mil trescientos AM, la radio hablada, número uno en la frontera. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de Tensbol. Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y nos vamos al IPM. ¿Qué es el IPM? Bueno, pues es el indicador de pedidos manufactureros equiparado al ISM de los Estados Unidos, formulado por Inegi, ahorita presento el indicador IMEF y, bueno, pues vamos a ver qué resulta. Mayo dos mil veintidós, datos ajustados por estacionalidad, cincuenta y tres punto seis unidades, mismo nivel que el mes previo, sin cambios, estancado podría decirse, y veinte meses arriba de umbral. Hay incrementos mensuales en pedidos esperados, producción esperada, personal ocupado e inventarios de insumos. En cuanto a oportunidad de entrega de insumos, este indicador baja. Y, bueno, pues su recuperación se nota todavía, pero sí ha venido debilitándose este indicador, en concreto en la actividad económica, es manufactura nacional. Digo, también puede incluir exportaciones, pero al final del día es una manufactura plena, reportada de México. Bueno, antes del indicador IMEF, vamos a hablar del Institute for Supply Management, que es el indicador de pedidos manufactureros de Estados Unidos, y que a mi gusto es uno de los factores más importantes, mientras no logremos el número de empresas suficientes en el indicador IMEF, pues es el indicador que debemos de seguir para saber qué es lo que viene en la economía en la inmediatez. ¿Qué nos dice el Institute for Supply Management en su reporte de negocios, parte manufacturera, que crece en mayo con 24 meses consecutivos al alza y, en su caso, registra 56.1 puntos para llegar 0.7 unidades al alza respecto a abril? Este es el segundo registro más bajo desde septiembre de 2020, cuando llegó a 55.4. El índice de nuevas órdenes subió 1.6 unidades a 55.1 puntos. El índice de producción, 54.2 unidades con un aumento de seis décimas. El índice de precios, 82.2 puntos, bajando 2.4 puntos comparado con abril. Buenísima noticia, que bajen un poco los precios. ¿Qué más? El índice de órdenes que se atrasan, así como las que leía ahorita de INEGI, pero que son como que con una situación de entrega tardía. 2.7 unidades al alza, 58.7 puntos su cierre. Índice de empleo, contracción, 49.6 unidades. O sea, bajó de 50 del umbral y bajó 1.3 unidades. Así que, oye, un foco amarillo para el sector empleo o el componente empleo del sector manufacturero, yo diría que es un foco medio prendido hacia amarillo. Todavía no podemos plantearlo en firme, porque hay circunstancias que discutir. Y obviamente, para no estar entrando en la temática de que ahí viene una recesión y cosas de ese tipo. Índice de suministro, 65.7 unidades, 1.5 puntos menos que abril. Índice de inventarios, 55.9 unidades, 4.3 puntos más que el mes previo. Índice de nuevas exportaciones, 52.9 unidades, dos décimas arriba que el mes previo. Y el índice de importaciones, cae 2.7 puntos a 48.7 unidades a una zona de contracción. También hay que entender el contexto para ver por qué estos dos elementos se movilizan en esta forma. Bueno, vámonos a la parte, este indicador en particular, hace una especie, obviamente la parte de indicador que es súper sencilla a contestarla, son como ocho preguntas, opción múltiple, y el director de una empresa, el director financiero de una empresa, la pueden contestar en minutos, ¿no? Pero, luego, algunos de los encuestados, se les hace una encuesta telefónica o Zoom, y este, videoconferencia, y en su caso, se obtienen ciertos comentarios que contemplar. Y por subsector, ojo lo que dicen estos subsectores. El subsector de computadoras y productos electrónicos dice que empieza a verse luz al final del túnel en función de la recuperación de suministro de semiconductores para el segundo trimestre. Y el tercer trimestre se aparenta que va a haber una mejoría, ¿no? Entonces, eso es buenísima noticia en materia de inflación o contrainflación, y para empezar a disminuir estos cuellos de botella generados por COVID-19 y las cuarentenas generalizadas de 2020. Sector químico. Mientras las órdenes se mantienen fuertes, hay atrasos en las entregas, pero empieza a suavizarse las proyecciones y las órdenes proyectadas hacia adelante, ¿no? En las unidades de clientes y de negocio. Entonces, no se vislumbra una caída en la economía, simplemente que se suavice un poco la cantidad de órdenes de compra que se empiezan a llegar o a vislumbrar hacia futuro. Equipo de transporte. El reto con los semiconductores no se ha suavizado para este subsector. La situación se empeora gracias a los cierres generalizados de China, ¿no? Los que se están viviendo ahorita con COVID-19. Entonces, por una parte, el sector electrónico se empiezan a ver que sí podrá suavizarse la problemática hacia adelante de los semiconductores. El sector transporte dice no, acá no. Y ese es uno muy vinculado a Juárez. Entonces, ojo. El sector alimentos, bebidas y tabaco, los costos de insumos, particularmente granos, petróleo, lácteos y proteínas, están creciendo mucho más rápido de lo que podemos incluso traspasarlos a los servicios de alimentos y menudeo. Y entonces, se está presionando demasiado el subsector. Oiga, ¿qué le suena? Usted está en sectores que pueda sustituirlo. Claro que se necesitan permisos FDA, pero con esa la libramos. Maquinaria, dice, nuestros libros de órdenes siguen fuertes. Precios de insumos continúan elevándose junto con energéticos y transporte. Y subyacentemente, hay influencia de esos incrementos en costos en la problemática que se puede generar en el sector maquinaria, pero persiste una buena movilidad, ¿no? Productos fabricados metálicos, dice, Shanghai se ha mantenido en cierre desde mediados de marzo. Toda la población de esa zona está en cuarentena. No hay producción ni hay actividades portuarias. Sigue habiendo problemas de acero o suministro de acero y las entregas de electrónicos están a más de 12 meses. Entonces, sector electrónico y de computadoras, ya dice, ya las estamos librando un poco, o al menos vemos que para adelante las vamos a librar en semiconductores. Ya van dos, sector, equipo de transporte y sector productos metálicos, siguen con problemas. Y eso, pues, obviamente, podría decirse, no es halagüeño y son dos a uno, pero al menos ya hay uno que dice que viene aligerándose la problemática. O sea, perspectiva optimista o pesimista, ¿no? Manufactura miscelánea, dice, Los problemas de la cadena productiva causan que se extiendan mucho los tiempos de entrega o de producción incluso. Las líneas de producción se están acotando en términos de, o sea, disminuir operación porque no hay con qué operar. Y, pues, obviamente hay un incremento en lo que es la problemática de los suministros que no llegan, ¿no? Y entonces va generándose conflicto. Tres a uno, ¿no? El pesimismo, optimismo, ¿no? O más bien la realidad negativa contra positiva. Productos de papel, continuamos la transición de Norteamérica en ventas para evitar el problema oceánico y, pues, el problema de transporte. Esto es retracción de operaciones a Norteamérica y México está en Norteamérica. Entonces, hay ahí oportunidad de negocio de atracción de inversiones, ¿no? En su caso, también hay negociaciones importantes en la costa del oeste en función de sus puertos para mejorar los contratos laborales. Y, en su caso, pues, empiezan a buscar cómo hacer más negocio en trenes para disminuir lo que pueda implicar la ralentización de las entregas que se transicione, valga la redundancia, de Asia a Norteamérica y que Norteamérica lleguen rápido a las cosas, ¿no? Productos plásticos y hule, los incrementos de precios no nos dejan. Pensé que en 2022 iba a ser mejor, pero no ha sido. Hay muchísima escasez en la cadena de suministro, ¿no? Lo que comentan. Y pensemos en los insumos de plástico y hule, ¿no? O sea, muchos tienen que ver con refinados petrolíferos. Entonces, en esas dos bocas debería de no pensar hacer gasolina y pensar hacer esto, ¿no? Como un buen negocio, pero, pues, bueno, política es política y hacen lo que se les pega la gana. Y metales primarios, los negocios están estables relativamente. Hay cambios consolidados y mecanismos de mantenimiento que trabajan bien, ¿no? Pero, bueno, pues, de cualquier forma, si bien no comentan algo concreto alrededor del sector minero, metálicos primarios, perdón, el sector minero, pues, está golpeado a nivel global, ¿no? Y entonces hay tema ahí. Bueno, vayamos al subsector. El indicador propio de la manufactura, el indicador de pedidos manufactureros, ISM, específicamente, de nuevo, de manufactura, crece y fuerte. 24 meses continuos al alza. Nuevas órdenes, crece y fuerte. O sea, son dos clasificaciones. 24 meses al alza. Producción, crece y fuerte. 24 meses al alza. Empleo se contrae, pero viniendo de estar creciendo. Entonces, no es necesariamente preocupante. Un solo mes de contracción. Habrá que ver los demás indicadores de empleo del mes de Estados Unidos. Entregas de suministro, lento, o sea, crecimiento, pero lento, y está ralentizándose, o sea, se alenta poco más, ¿no? 75 meses por encima de umbral. Ese tiene un registro interesante. Inventarios, crece y fuerte. 10 meses arriba de umbral. Inventarios de los clientes muy bajos. O sea, casi no tienen inventarios de los clientes. Y está empezando a crecer cada vez más, ¿no? Y 68 meses arriba de umbral. Precios crecen y se ralentizan. Uf, eso es un super notición, porque si se confirma, no manufactura. Y se continúa no solo en el indicador de inflación estadounidense, sino en el indicador de precios de productor estadounidense. Y luego en exportaciones, empezaremos a ver una mecánica de que la parte de importaciones de nuestros precios se dan un poco. Porque ya ha habido ahí malas interpretaciones de ciertas explicaciones que ha hecho, por ejemplo, Jonathan Heath, de que decían, Jonathan Heath dice que va a subir la inflación por arriba de 10 y la tasa también. Eso no dijo, pero bueno, las gráficas eso aparentan. Y así se interpretó por algunos medios. Órdenes atrasadas crecen y fuerte, 23 meses arriba de umbral. Nuevas órdenes crecen y fuerte, 23 meses arriba de umbral. Y las importaciones se contraen desde estar creciendo, y es el primer mes, tampoco hay problema. Pero además, si retraes operaciones a Estados Unidos, pues dejan de ser importaciones. Entonces, no necesariamente es una mala noticia. Veremos balanza comercial conforme se publique por el Buró de Análisis Económico de Estados Unidos. Y yo tengo que hacer corte. No se vaya. Siga aquí en Solo Negocios. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo, impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. 4M Entertainment presenta. Ya está aquí, la Feria Juárez 2022. Y viene con una lluvia de estrellas. Domingo 12 de junio, ven a morirte de risa. Con Rogelio Ramos, Max Salazar y Zagar. Para bailar la banda Melón Melón. Viene boletos en boletic.com. World Gym Tecnológico. Y Gimnasio Alcatraz Sendero. Feria Juárez 2022. ¡Adiós, nos vemos! La UACJ te invita al concierto de Alientos, Vientos Carnal, con la Orquesta Sinfónica Juvenil bajo la dirección del maestro Lisandro García. La cita es este viernes 3 de junio a las 7 pm. Te esperamos en el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario. Hermanos Escobar y Plutarco Elias Calles. Entrada libre con boleto. Obténlos en el CUDA en la subdirección de producción cultural de 8.30 am a 3 pm. Somos UACJ. Noticias, entretenimiento, entretenimiento, deportes, deporte, salud, cine, espectáculos, análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno y así el estadio del ISM y del indicador Inegi que nos arroja una operación pues que hace ver que hay futuro positivo todavía en la economía estadounidense y para una economía como la de Juárez con tanta interdependencia hacia Estados Unidos incluso mayor que la que corresponde a la que pudiéramos tener por ser parte de México. Pues yo creo que no está nada mal, ¿no? Esto es, este, el estadio destaca una posición de oportunidad, creo yo. Esa es la forma de interpretación que le pudiéramos dar. Estoy tratando, pero no encuentro dónde está el botón, de abrir el Border, acá está, el Border Region Modeling Project del doctor Thomas Fullerton para comentar un poquito del reporte más reciente. Donde nos señala la actividad económica de nuestra región para dar paso al final al indicador Inegi. Bueno, este, el reporte del mes de mayo nos dice que los precios de consumo y las estimaciones de esto han crecido 8.5% entre marzo de 2021 y marzo de 2022. siguen igual tendencias alcistas de precios al consumidor que mide el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal y en su caso, pues obviamente, han tenido que aumentar las tasas de referencia, ¿no? Bueno, más allá de eso, la Reserva Federal anuncia que va a haber un apretamiento de la política monetaria, en su caso, disminuyendo la compra de bonos, que es algo que ya hemos comentado durante meses y que ya habían avisado la Reserva Federal de hacerlo y en su caso, pues seguir aumentando la tasa de referencia de manera continua. Las tasas de interés empiezan a crecer en toda la estructura que tiene aplicabilidad en la región Paso del Norte. Hay implicaciones severas en la demanda de préstamos y la alternativa de inversiones. Entonces, dado que las tasas de interés crecen más rápido que los ingresos personales, pues el prestatario calificado se acota, ¿no? Y entonces, todos los agentes que prestan, o sea, todas las instituciones financieras que prestan, pues empiezan a pelearse por menos posibles clientes y eso va a ser, en un momento dado, algunas problemáticas en cuanto a que no haya realmente un flujo financiero tan adecuado o sólido en la región. Eso es interesante conocerlo. Desde una perspectiva de inversión, los precios de las acciones podrían compensarse conforme las alternativas de pagos fijos, como los bonos, puedan ofrecer mejores tasas de rendimiento. Y derivado de que las tasas de interés reales siguen negativas, hay mucho campo para que las tasas de interés de bonos operen. ¿A dónde vamos con esto? Digo, se supone que vamos a hablar de región Paso del Norte, pero aquí se ve desde un punto de vista de inversión. Si el inversionista puede invertir, por ejemplo, en mercado de acciones o en mercado de bonos, de deuda. ¿Cuál es la diferencia? El de acciones, pues compro una acción y me pagan con utilidades, con las ganancias de la empresa. En el mercado de bonos, le presto dinero a la empresa y me pagan un interés más mi capital por ese dinero enterado. Bueno, en su caso, lo común es que sea más atractivo el mercado de acciones porque vas tras de las ganancias de la empresa. Y por las empresas lo que buscan es ganarlo más, ¿no? Más las que cotizan en bolsa, las grandes empresas. Y esto es en Estados Unidos enfáticamente. En el caso del mercado de deuda, pues normalmente en un escenario de una economía tan bancarizada, con tanto impacto de la tasa, con tanto tiempo con tasa cero por parte de la Reserva Federal, pues obviamente tienes un mercado de bonos de bajo atractivo porque te pagan una tasa baja. ¿De acuerdo? El problema es que ahorita todo este contexto volátil provoca que el mercado de acciones empiece a ceder y el mercado de tasas en bonos empiece a aumentar. Y entonces empieza a ser el inversionista como un sesgo hacia mejor presto dinero que estar metiéndolo en acciones, ¿no? Y eso puede traer como consecuencia algunos temas que puedan alterar la inversión empresarial. En la zona regional del BorderPlex, las cosas están bien incluso. El índice de negocios metropolitanos del Paso del Banco de Dallas señala que hay seis meses consecutivos en marzo positivos o de avances. El modelo de estrés económico de los hogares del Paso de UTEP se ha declinado en marzo, así como la tasa de desempleo del condado del Paso. O sea, hay menos estrés, al menos a marzo, ¿no? Este indicador ciertamente trae información atrasada porque muchas veces los indicadores, pensemos, ¿cómo se dicen? Los indicadores locales están con ciertos atrasos de reporte, ¿no? Pero bueno, se habla de una situación económica un poco más estable. Por ejemplo, los programas estos nutricionales, como las estampillas, están por debajo de los 153 mil en el Paso en 15 meses consecutivos, lo cual es un dato positivo. En las cruces han caído de enero y febrero de manera relevante. Similar a otras regiones, el sector inmobiliario residencial se mantiene importante alto en toda la zona BorderPlex, no solo en el Paso, donde los hogares o las viviendas unitarias, familiares unitarias, tienen importantes establecimientos bajos de sus inventarios. O sea, una casa sale a la venta y rápidamente se vende. Combinado con las bajas tasas de hipotecas y los mercados laborales estrechos en términos de desempleo, o sea, es bajo el desempleo, pues da una oportunidad para que no solo haya realmente un mercado inmobiliario en óptimas condiciones en el Paso, Texas, sino además en Juárez y además, y digo en óptimas en términos del empresario, ¿no? de cobrar más, y en su caso con precios de materiales creciendo, que también provoca que las casas valgan hasta 220 mil dólares en promedio para un precio mediano. También en las cruces y Juárez han aumentado importante los precios de casas, incluso atrayendo inversionistas paseños para acá, Juárez, con oportunidades en el sector. La gasolina en el Paso tuvo costos promedio de 3.98 dólares por galón. En términos reales, está 23% abajo del registro histórico pico que se llegó a junio de 2008. En un dato anual, el precio ajustado de gasolina más alto ocurrió entre 2011 y 2012. Entonces, a menos que la guerra entre Ucrania y Rusia se acabe de manera importante, la escasez de los diferentes procesos a hidrocarburos se va a mantener creciente, pero difícilmente llegar a los máximos históricos citados. Y bueno, en esa tesitura podemos ver, incluso también los gráficos, pues estabilidad de las cosas, ¿no? Pero ciertamente, por ejemplo, está más sólido 2020 el índice de negocios de la zona metropolitana del Banco de la Reserva Federal de Dallas. 2021 es malón, realmente, pero 2021 empieza a despegar. Entonces, bien, ¿no? Y en la perspectiva multianual, o sea, de más de 10 años, pues realmente ya traemos el ritmo de crecimiento de los, casi, ¿no?, de la década previa, ¿no? Entonces, sólido. De alguna manera, la parte de estrés de los hogares, o sea, la capacidad de sortear los costos y demás en el paso, está la baja, también el multianual. Si bien no supera los índices bajos de 2007, ciertamente estamos en niveles más bajos incluso de 2008. Entonces, pues no está nada mal lo que está ocurriendo en el contexto económico de, por ejemplo, El Paso, de, por ejemplo, Las Cruces, y, por supuesto, de Ciudad Juárez en esa tesitura. Y entonces, de esa forma, vemos que, en general, la región Paso del Norte estable, en consecuencia, mucho de lo que vive Juárez a partir de las órdenes Maquila, por las órdenes crecientes manufactureras en Estados Unidos y en sector comercial, que también se ha mantenido al alza. Y entonces, cuando de repente se escuchan voces, no, es que viene una recesión y Estados Unidos, y mira, ya el primer trimestre confirmado 1.5 negativo de PIB, y demás, es relativo. Todavía es muy difícil pensar en esa anécdota negativa cuando hay tantas órdenes de compra, cuando no hay tantos consumidores con dinero en la mano demandando bienes y servicios, que no se pueden subsanar, no por falta de dinero, sino por falta de suministro, de capacidad de producción. Que eso nos llevaría a un tema más macro, como para hacer un análisis de política pública. Este asuntito de depender de una sola unidad productiva, como puede ser el tema de semiconductores en Taiwán, como país, y dos empresas en esa nación, será una locura. Y es un oligopolio, o si quiere usted, un monopolio. Y entonces los monopolios destruyen las economías. He ahí el mejor ejemplo. Número dos. Nosotros pensemos en esa reestructuración presuntamente globalizadora, realmente regionalizante, por lo barato, hacia China, que se inició en procesos de 2001 para acá. Y que ahorita se están arrepintiendo por múltiples factores, sobre todo de cadenas de suministro. Y de la incapacidad global de una organización mundial de comercio de estandarizar procesos de salud. Porque si en China están en estas cuarentenas, no es porque las vacunas CanSino y la Sinovac sean muy buenas. Digo, puede haber otras razones. Pero al menos sabemos que esas fueron las principales vacunas usadas en China y no hay un efecto positivo, ¿no? Entonces, digo, elementos de aprendizaje, si queremos llevar una mejor política global hacia adelante. Y bueno, pues finalmente me tengo que hacer corte para regresar y hablar de Indicador y MEF y cerrar con ello este programa. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con cuarenta y tres minutos. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. Hola, buenas tardes, afición. Les saludo a su amigo Julio Pacheco, shortstop de los indios de Juárez. Para evitarlos, que sigan todos los juegos de esta temporada a través de la radio mexicana de nuestras noticias en el 1300 AM y va por Juárez. Saludos, afición. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 AM. Les habla Berenice Aguilar, comunicóloga, locutora, conductora y productora. En lo personal, me gusta conectar con las historias y experiencias de vida porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas. Así, todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria. Por eso, te invitamos a escucharnos en Conecta Tu Vida de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de... Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. En Criticom de México, estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1745 pesos, más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. Regresa John Milton, el caballero de la hipnosis. Ocho de la noche. Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Acusólogos. Que arreglo las patas, los c*** y los sobacos. Los divertido que nunca. John Milton. Duérmase. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento y vamos a hablar del indicador IMEF. Este indicador que es un indicador de difusión, la tendencia económica lo que hace es leer mes a mes lo que pasa en el sector manufacturero y no manufacturero que tiende a movilizarse conforme se move la economía mexicana. Cuando el indicador manufacturero era de expansión fuerte, tiende a ser los momentos más sólidos del PIB que se reporta trimestral y cuando el indicador IMEF tiende negativo como tipo recesión o contracción extrema, pues la economía se ha recesionado. Entonces, en función a ello, la gran conveniencia de tener un indicador regional y que ojalá usted se anime a registrarse y contestar la encuesta cada mes, le va a tomar dos minutos mensuales. Nosotros lo vamos a invitar cada trimestre a un evento de primer nivel donde se va a explicar la economía. De hecho, el de este trimestre empieza este viernes a las 8 de la mañana, si no me equivoco, o 7, hora de Juárez. Va a ser en Monterrey y se va a explicar cómo va el indicador, muy particularmente por Ernesto Sepúlveda, nuestro líder de indicadores regionales, y por Jorge Gracia, mi amigo presidente de IMEF en el Monterrey, así como Alejandro Hernández Bringas, el presidente nacional de IMEF. Es un evento bastante sólido. Y esos eventos pues tienen un costo, pero a los que contestamos el indicador pues no nos cobran, entonces esa es así como que una de las ventajas. Pero la otra gran ventaja, mucho más importante, es que podamos reconocer la movilidad de la economía de Juárez. Porque ese dato es uno de los rubros que un inversionista toma para decidir si invierte o no. Y pensemos en inversionistas desde una mega maquila gigantesca que llega a Juárez, u otra que invierte o reinvierte en Ciudad Juárez, o un pequeño changano que usted quiera abrir o alguien más en Ciudad Juárez. Pero solo con datos se puede abrir mucho mejor y con eficiencia una operación económica. En función a ello, la relevancia de tener este tipo de infraestructura de datos como uno de los múltiples indicadores, el indicador IMEF. Bueno, hace un año el indicador IMEF, en junio de 2021, el indicador IMEF se ubicaba en 52.4 unidades sin gran movimiento respecto a Mayo, que había sido 52.4, el manufacturero, y traía como consecuencia, también respecto a un año atrás, la recuperación de la nueva normalidad, que entre Mayo y Junio de 2020 empezaba a ocurrir después de la cuarentena plena de Abril 2020. Bueno, ya aquí en junio de 2021 empezaba a haber una presión en los precios, pero todavía no era una tal que generaba un problema inflacionario, y la FED y el Banco de México y Medio Mundo decía, ah, son efectos transitorios, espérense tantito, no pasa nada, ahorita se quitan esos cuellos de botella de los semiconductores y vamos para adelante, ¿no? Bueno, obviamente la historia nos ha mostrado el grave error en el que nos encontrábamos pensando ese tipo de temas, pero la economía se movía positivamente, sólida, de una manera importante avanzando. No pensábamos, y yo lo reiteraba, que íbamos a recuperar nivel prepandémico, como no lo hicimos, pero ciertamente sí tenemos una concepción de que las cosas se mejoraban. Y si veías manufacturero, era más sólido, y manufacturero sólido implicaba que manufactura-exportación era muy sólido, y manufactura-exportación muy sólido implicaba que Juárez estaba bien. Bueno, 2021 no fue tan bueno como pensamos, pero se avanzaba. Para abril 2022, o sea, el mes anterior, no mayo, sino el previo reporte de IMEF, nos ubicaba al indicador manufacturero en 52.5 puntos y al no manufacturero en 53 puntos. Y era positivo el avance y el resumen de IMEF era que ambos indicadores mostraban todavía, por estar arriba de umbral, que eran mucho mejor que febrero y marzo, que de alguna manera empieza a haber un dinamismo en la operación y que continuaba el avance. Ese era el resumen de IMEF. ¿Qué dice IMEF con el reporte que hoy a mediodía se publicó y con los datos de mayo de 2022? Bueno, avance a menor ritmo. Los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero de mayo pierden impulso respecto a abril, aún cuando ambas cifras se mantienen arriba de expansión. Cuatro meses consecutivos arriba de la referencia. Se sugiere que la economía se sigue expandiendo, pero a un menor ritmo. El entorno económico internacional y nacional continúan enfrentando panoramas retadores, como la inflación elevada en lo general, los riesgos geopolíticos globales y nacionales, COVID-19, afectaciones en cadenas de suministro, entre otros. La economía mexicana ha logrado sortear los efectos adversos en estos meses de 2022, pero hay un anticipo de que el crecimiento económico va a ser positivo en el año, pero mucho menor al esperado. Y volvamos a presupuesto gubernamental federal 2022. Creían que la economía que sería 4.5 por ciento. IMEF creo que el mejor dato que trajo fue 3. Ahorita estamos como en 1.7 y pues no está jalando también el año 2022 para el país, como que pensábamos, pero ahí la lleva más o menos. Y el punto es ese, que si bien por múltiples factores, internos y externos, sabemos que no vamos a resolver la problemática prepandémica o llegar a los datos prepandémicos de manera sólida, como mínimo no estamos regresando a un escenario recesivo, ¿no? O sea, es así como que mal de menos, ¿no? O algo así. El indicador manufacturero baja 1.6 unidades, bajó fuerte respecto a abril, se sitúa en 50.8 puntos y a pesar de la disminución, tiene cuatro meses en zona de expansión. Se concibe que hay un ritmo que se desacelera. Y de nuevo, ¿por qué se desacelera la manufactura? Por falta de compradores, sobre todo cuando hablas de exportación, no, es por falta de suministro. Y entonces, no necesariamente es un problema interno, pero habrá que analizarlo a fondo con los datos de coyuntura. En tendencia ciclo, baja una décima a 51.5 puntos y en ajuste de tamaño de empresa, baja de 53.2 a 51.4, pero tiene 23 meses en zona de expansión. Entonces, de nuevo, el indicador manufacturero se debilita, pero no a un ritmo que pueda generar preocupación relevante, no al menos hasta mayo. El no manufacturero llegó a 52.5 puntos, se mantiene cuatro meses arriba de umbral, y sobre todo y particularmente con excepción del componente de entrega de productos, todos los demás subcomponentes están positivos, sugiriendo una actividad no manufacturera, con buen desempeño en los primeros meses del año, aun cuando enero fue muy mala la parte de servicios turísticos, y mayo obviamente decae contra abril, porque abril se mejora por el impulso de las vacaciones. Y acuérdense que nos ajustamos por estacionalidad, pero aún así hay un impulso, ¿no? Bueno, debemos destacar que en todos los componentes del indicador se observó una disminución respecto al mes de abril, pero se mantiene arriba de umbral solo el de entrega de productos, no. Está ajustado por tamaño de empresas, tiene nueve meses consecutivos en zona de expansión, y llega a 54.1, y gráficamente el indicador manufacturero se aplana, su posición de crecimiento digamos que se estanca, y el no manufacturero sigue apuntalado, con un ángulo de más de 45 grados, lo cual habla sólido del sector manufactura. Perdón, del sector no manufactura más bien. Y bueno, en cuanto a los subcomponentes en el manufacturero, pues tenemos en tendencia ciclo, expansión menos rápida, ajustado por tamaño de empresa, expansión menos rápida, nuevos pedidos, expansión menos rápida, producción, expansión más rápida, o sea, se empieza a producir, aún cuando empiezas a tener nuevos pedidos que van disminuyendo, o sea, el próximo mes bajará producción seguramente, empleo en contracción, sin mucho, sin una concepción o calificación a la tasa de cambio, entrega de productos, expansión, sin una concepción a la tasa de cambio, y en inventarios, expansión menos rápida. Y luego, para el sector no manufacturero, tenemos tendencia ciclo, expansión más rápida, ajuste por tamaño de empresa, expansión menos rápida, nuevos pedidos, expansión menos rápida, producción, expansión menos rápida, empleo, expansión menos rápida, y sólo entrega productos con tracción más rápida, que se acelera la caída, ¿no? Pero se acelera en base a la proporción del movimiento, no necesariamente porque esté cayéndose la economía. Bueno, hay un índice de presiones globales en cadenas de suministro que arroja en el análisis coyuntural, cabe mencionar en la página de indicadorimef.org.mx, donde se puede registrar para poder participar en el indicador, y puede descargar gratuitamente el indicador, cada mes al final del boletín se pone un análisis de coyuntura entre el comité del indicador IMEF, se van rotando la tarea de hacer el análisis, y luego se participa entre todos, ¿no? Una vez que tienen los datos del indicador. Y lo que hace es un análisis de la visión de ese empresario, de ese economista en particular, o participante del comité, en función de su conocimiento de lo que pasó en el contexto. Bueno, en esta ocasión, este, el documento, ¿quién lo hizo? Ay, no me viene aquí a la mano rápidamente el nombre, pero el punto en concreto, es que, respaldado por todo el comité, básicamente, aluden a un índice de presiones globales en cadenas de suministro, que es un indicador, formulado por el Baltic Dry Index, Harper Index, y el de Bureau of Labor Statistics, para darse una idea del contexto, de los elementos que a nivel global generan presión en las cadenas de suministro. Y bueno, se tienen registros, por ejemplo, en este, abril, ¿qué sería? de 2011, terremoto en Japón, un apuntalamiento. Inundaciones en Tailandia, un apuntalamiento, eso son hitos y circunstancias globales que pasan a veces de la naturaleza o de lo que sea, que provocan trabas en la cadena de suministro. Esos andaban como en 1.7 para esas épocas de 2011, 2012. Guerra comercial de Estados Unidos, China, ni siquiera llega al 1% en su desviación estándar allá en 2017. COVID-19 lo lleva a 3.5% a principios del problema de COVID-19, de las cuarentenas, y en abril de 2022 se estalla hasta 4.5%. O sea, es impresionante lo más amplio que ha provocado la problemática, secuela o consecuencia de las cuarentenas generalizadas de 2020, de COVID-19, que el propio problema de las cuarentenas generalizadas de ese momento, o aquellos terremotos e inundaciones de aquellas épocas, el tsunami y esos temas. O sea, las consecuencias no medidas de una cuarentena generalizada, y ahí los efectos. China, yo no sé qué está haciendo, y yo no sé qué están haciendo todos los demás países con China para decirle, oye, ¿qué pasa? Te regalamos vacunas o lo que sea, pero no puede estar en cuarentena, menos siendo una fábrica global, ¿no? Entonces, pues un tema ahí complicado, ¿ya se me acabó el espacio? Un minuto, dos minutos. Pero ese es el punto que, uno de los puntos que citan en el indicador IMEF, para contextualizar esos momentos donde empieza a decaer la actividad económica, o aumenta, y enfocarlo a lo que viene global e influye en México, y cuando no, pues obviamente son temas nacionales, ¿no? Y pues ahí vienen temas laborales que profundizaremos en el programa del viernes, ahí vienen temas, este, fiscales, y, pues a profundizar para entender y tomar decisiones adecuadas. Yo le agradezco mucho su atención, este, nos escuchamos mañana, va a estar Adriana Parada de UTECH, con un equipo de BorderPlex, que también es una entidad que hace mucho trabajo en atracción de inversiones aquí en nuestra localidad, pero también trabajo, pues de la gestión binacional. Así que no se lo pierda mañana a 4 de la tarde, aquí en Solo Negocios Radio. Muchas gracias Arturo por tu apoyo, nos escuchamos mañana. Gracias. 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 Radio Mexicana. Nuestras Noticias presentó Gracias.